Un premio, un esfuerzo muy grande, sobre todo de los jugadores, pero acompañados por un gobierno, acompañados por una organización que está dispuesta a acompañar esos esfuerzos y sobre todo, nosotros fuimos por el ajedrez masivo en las escuelas, después fuimos por la escuela de talentos. Verdaderamente esta etapa es muy fuerte porque que San Luis ponga el campeón femenino, el campeón masculino y con una actuación de este nivel que sea gente de nuestra escuela de talentos. Y para nosotros tenemos que decirlo, expresa lo que siente un gobierno, un gobierno se expresa en la utilización de su presupuesto. Nosotros invertimos el dinero en estas cosas y realmente es muy, muy emocionante para nosotros. Estoy verdaderamente muy, muy emocionado.